Aquí me tienes con la más cara impecable De la noche, maquillándome mi vida que se esconde Tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo Olvidando soledad y amores viejos Con tus aplausos, apasionado y privilegio De madrugada con la luz de las estrellas Me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta Para mirar la vida cara a cara Y disfrutar de amores que me esperan Disfrazaré la realidad con flores bellas Para vivir mi carnaval a mi manera Yo mi domingo seré líquines y payasos Para cantar canciones que me llenan Llegaré en unas copas Los fracasos